Hola creadores, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a realizar el siguiente diseño publicitario para una bebida hidratante con Adobe Photoshop. Bueno, estando en Photoshop nos vamos a archivo nuevo y aquí vamos a escoger las dimensiones de nuestro diseño. De título voy a colocar de nombre diseño publicitario, ustedes pueden colocar el nombre de su preferencia. Voy a trabajar con una anchura de 1180 por una altura de 1608 en píxeles con una resolución de 300 píxeles por pulgada. Voy al color RGB y el contenido de fondo de momento lo voy a dejar en blanco y le voy a dar en crear. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es generar otro fondo. Para esto lo voy a hacer con una nueva capa de ajustes de color uniforme. Aquí voy a ingresar los siguientes códigos 072933 para obtener este azul y le voy a dar en OK. Ahora bien, lo que voy a hacer es añadir la bebida. Para esto me voy a archivo, colocar elemento injusto y voy a seleccionar este de aquí. Y le voy a encolocar. Recuerden que este es un ejemplo, así que ustedes pueden escoger la imagen de su preferencia. Bueno, si ustedes desean trabajar con esto, lo voy a dejar en la descripción del video, así como todos los materiales que voy a utilizar durante este video. Y también decirles que si no están suscritos a este canal, les invito a que lo hagan para que puedan ver más contenidos como este. Bueno, a esta capa le he denominado bebida y lo que voy a hacer es quitarle el fondo. Para esto lo voy a hacer con mi herramienta selección de objetos. Voy a hacer una selección, me voy a ir a la parte superior donde dice seleccionar y aplicar máscara. Bueno, estando aquí le podemos dar la opción que dice seleccionar sujeto. Le damos en OK y vamos a esperar a que Photoshop mejore la selección. Bueno, creo que lo tenemos de una manera razonable. Nos vamos a la parte inferior donde dice descontaminar colores. Le vamos a dar esta opción donde dice enviar a. Vamos a ir a la opción de nueva capa con máscara de capa y le vamos a dar en OK. Y bueno, ya tendríamos la bebida de la siguiente manera. Ahora lo que voy a hacer es dividirlo en cuatro partes. Para esto lo voy a hacer de la siguiente manera. Un clic derecho a esta capa. Le voy a dar la opción que dice convertir en objeto inteligente. De la siguiente manera. Nuevamente un clic derecho rasterizar capa de esta parte. Ahora bien, lo que vamos a hacer es partirlo utilizando la herramienta pluma. Vamos a hacer algo de eso. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Me voy a estar en esta parte de aquí, aproximadamente por aquí. Y voy a añadirle un pequeño nudo en la parte del centro. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Bueno, ahora bien, me voy a ir hacia la parte superior de la siguiente manera. Un clic derecho a la opción que dice hacer selección. Le damos en radio de desvanecimiento en 0 píxeles. Le damos en OK. Ahora bien, con nuestra herramienta mover. Podemos mover esto hacia la parte superior de la siguiente manera. Ahí está bien. Y un control D para deseleccionar. Vamos a hacer el mismo procedimiento por las demás imágenes. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar nuevamente la herramienta pluma. 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 y ya tendríamos la siguiente apariencia ahora bien estando en la capa bebida copia lo voy a mover un poco hacia este costado hacia el lado izquierdo aproximadamente ahí está bien y un enter para validar ahora lo que vamos a hacer es generarle unos pequeños círculos debajo de los cortes y esto lo vamos a hacer debajo de la capa de ida para esto vamos a crear una nueva capa vamos a seleccionar la herramienta elipse y vamos a hacer lo siguiente no vamos a generar lo siguiente aproximadamente hasta ahí y esto lo vamos a hacer con un color plomo por decirlo así con el código tendría que ser el siguiente este de aquí el ccc por decirlo así de esta manera no ahora en la parte superior lo que vendría si el trazo lo voy a colocar a cero de esta manera y tendría ya la siguiente apariencia bueno si hay áreas que nos hemos sobrepasado simplemente las corregimos de esta manera y tendríamos el siguiente resultado ahora bien vamos a hacer lo siguiente para la parte inferior para esto podemos duplicar la capa elipse y lo vamos a bajar hacia abajo de la siguiente manera ahí podría ser y bueno aquí lo dejamos de esta manera y ahora vamos a hacer lo siguiente para la parte inferior podemos duplicar también esta capa y bajarlo hacia abajo bueno aquí lo vamos a ubicar a ver creo que vamos a incrementar un poco el tamaño por este lado bueno ahí está bien bueno ahora lo que vamos a colocar los deportistas entonces vamos a situarnos de la siguiente manera en este caso debajo o encima de la capa elipse 1 copia vamos a empezar por el futbolista para eso me voy a archivo colocar elemento incrustado ya escogido la siguiente imagen le voy a en colocar bueno aquí vamos a reducir el tamaño y lo vamos a ubicar por este lado de aquí de la siguiente manera bueno ahí creo que está bien ahí está bien ya tendríamos al futbolista que de nombre o esta capa le denominado futbolista y lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente vamos a en este caso darle algunos ajustes en este caso voy a oscurecer un poco para esto lo voy a hacer con una nueva capa ajustes de curvas activamos esta opción para que este ajuste simplemente afecte al jugador en este caso al futbolista y esto de aquí vamos a bajar un poco ahí aproximadamente y vamos a cambiarle un poco la tonalidad de color esto lo vamos a hacer con una nueva capa de ajustes de equilibrio de color activamos nuevamente esta opción y nos vamos a inclinar un poco hacia los cianes y los azules en este caso en el área de cianes vamos a colocar un valor de menos 22 en el área de azul vamos a colocar a 17 de esta manera bueno ahora vamos a añadir a otro deportista en este caso van a ser a estos estas dos personas por decirles así la vamos a bajar de tamaño de igual manera por aquí ahí aproximadamente vamos a incrementar un poco el tamaño vamos a ubicarlos en la parte del centro aquí vamos a seguir incrementando un poco ahí está bien y un enter para validar a esta capa le he denominado gimnasio y también voy a oscurecer un poco hacemos el mismo procedimiento nueva capa ajustes curvas activamos esta opción bajamos esto un poco hacia abajo aproximadamente ahí nueva capa ajustes equilibrio de color para cambiar un poco también la tonalidad de color en el área de cian voy a colocar un valor de menos 27 en el área de azul voy a colocar un valor de menos 19 de esta manera o perdón más 19 disculpen ahí ahora sí bueno ya tendríamos el siguiente resultado ahora tocaría añadir en este caso a otro deportista me voy a archivo colocar el elemento y voy a seleccionar este de aquí lo voy a en colocas bueno y vamos a bajarle el tamaño y vamos a publicarlo por este lado de aquí ahí aproximadamente ahí está bien y un enter para validar en este caso a esta capa le denominado atleta y simplemente le voy a dar algunos ajustes de equilibrio de color activo esta opción y donde dice cian me voy a ir a menos 39 y donde dice azul a más 3 y bueno la mayoría de las imágenes la hemos o le hemos colocado la tonelidad del color celeste que predomina en el color de la bebida no bueno de esta manera ahora vamos a añadir algunos complementos en este caso voy a generar unas pequeñas líneas por decirles así para esto me voy a situar encima de esta capa voy a generar una nueva capa y voy a seleccionar mi herramienta en este caso rectángulo de la siguiente manera y ahora voy a hacer lo siguiente voy a hacer un trazo de la siguiente manera voy a colocar un valor en este caso de 7 por decirlo así en este caso en el área de trazo de la siguiente manera y el color voy a escoger el siguiente voy a ingresar los códigos 0 7 7 3 se de esta manera y le voy a dar en ok bueno tendría ya el siguiente resultado este de aquí aquí podemos bajarle un poco más el tamaño en este caso de un estar perdón aquí apretando la tecla shift puedo bajarla a un tamaño de 5 píxeles de esta y bueno tendría la siguiente apariencia no ahora bien esta capa restángulo la voy a duplicar y voy a hacer lo siguiente lo voy a mover un poco hacia el lado derecho de esta manera nuevamente voy a hacer el mismo procedimiento bueno todo esto lo voy a agrupar me voy a estar acá prácticamente aquí hay 36 rectángulos le voy a control g a este grupo 1 le voy a denominar líneas por decirlo así de la siguiente manera ahora bien esto lo voy a ubicar en la parte de la esquina lo voy a ubicar por este lado voy a mover esto un poco hacia el lado ahí ahí creo que está bien esto lo va a subir un poco hacia arriba ahí está bien bueno ahora voy a hacer lo siguiente voy a duplicar nuevamente esta capa y la voy a dar lo siguiente clic derecho voltear horizontal y lo vamos a ubicar por este lado pero aquí voy a agrandar esto de la siguiente manera más voy a girar esto un poco ahí está bien yo me enter para validar bueno ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a situarnos en la capa líneas voy a crear una máscara de recorte y voy a seleccionar mi herramienta de grado de negro a transparente y voy a hacer lo siguiente estando en la máscara de recorte me voy a estar en esta parte de aquí hacia este lado de esta manera de igual manera de este lado hacia este lado no en este caso hacia abajo aproximadamente hasta ahí y tendría el siguiente resultado de igual manera vamos a hacerlo para en este caso el otro grupo vamos a crear una máscara de recorte y con mi herramienta en este caso de grado vamos en los siguientes por aquí también ahí está bien y tendríamos el siguiente resultado ahora bien vamos a duplicar el último grupo de esta manera y voy a crearle o perdón le voy a eliminar en este caso lo que vendría a ser la máscara de recorte y lo voy a ubicar por este lado aproximadamente ahí ahí está bien y encima de esta capa o este grupo voy a generar un círculo en este caso con la herramienta elipse apretando la tecla shift de la siguiente manera en este caso un círculo perfecto no se preocupen en este caso de colocar el color simplemente lo ubicamos dentro de estas líneas de esta manera ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a apretar la tecla control y le vamos a dar un clic a la capa elipse ahora vamos a situar en la capa línea copia 2 o en el grupo línea copia 2 y vamos a crear una máscara de recorte de esta manera la capa elipse la podemos desvisualizar o simplemente la podemos eliminar y ahora en la capa líneas copia 2 nos vamos a bajar la opacidad a unos 23% de esta manera y bueno tendríamos este resultado no aquí podemos bajarle un poco el tamaño y ubicarlo por este lado bueno ahí está bien bueno en este caso la capa en líneas delantero la voy a mover un poco hacia abajo la voy a girar bueno tendría el siguiente resultado no bueno ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a generar unas pequeñas cruces por decirlas así para esto vamos a crear una nueva capa y vamos a accionar la herramienta texto aquí vamos a escoger el tipo de fuente arial y vamos a ver un clic aquí vamos a apretar la tecla más de esta manera aquí en los caracteres vamos a colocarlo en negrita y en el área de sus caracteres vamos a colocar en este caso a vol de esta manera y bueno esta cruz la vamos a ubicar de la siguiente manera vamos a mover por aquí y lo voy a ubicar por este ahí está bien el círculo podemos bajarle un poco más hacia abajo incluso podemos reducir el tamaño ahí está bien bueno en este caso el símbolo más lo voy a ubicar por este lado también aproximadamente ahí nuevamente la voy a duplicar y la voy a ubicar por este lado ahí está bien bueno ahí lo que vamos a hacer es cambiarle un poco o le vamos a cambiar en este caso el color a uno de estos en este caso el último vamos a apretar la tecla o perdón la herramienta texto vamos a escoger esta herramienta y vamos con los códigos uno tres nueve cinco c efe de la siguiente manera para obtener el siguiente color ahora bien voy a añadir unas pequeñas flechas en este caso debajo del símbolo más me voy a archivo colocar el elemento y voy a seleccionar este de aquí ahora lo que tocaría sería ubicarlo por este lado vamos a hacer lo siguiente vamos a bajarle un poco el tamaño ahí está bien voy a duplicar esta capa y voy a hacer lo siguiente voy a bajar esto un poco hacia abajo ahí para que tenga una secuencia de esta manera estas dos capas la voy a agrupar y este grupo le voy a denominar las flechas de esta manera y lo que voy a hacer aquí es cambiarle la apariencia de color para esto voy a generar una nueva capa de ajustes de tono y saturación voy a activar esto puedo mover esto un poco hacia este lado para ver qué es lo que estoy haciendo vamos a darle a la opción de colorear y donde dice tono voy a colocar un valor de 191 de esta manera donde dice saturación voy a colocar 31 y donde dice luminosidad voy a colocar a menos 22 para obtener la siguiente apariencia de color en este caso en las flechas ahora bien vamos a bajarle un poco la opacidad en este caso al grupo donde voy a colocar un valor de 63% de esta y bueno ya tendríamos la siguiente apariencia ahora tocaría otro complemento en el área de la esquina para esto nos vamos a situar encima de la capa o con el símbolo de más y vamos a escoger la herramienta rectángulo voy a hacer algo de zoom voy a apretar la tecla así y voy a hacer un triángulo perfecto en este caso o perdón un cuadrado perfecto y aquí vamos a escoger el color blanco de esta manera en el área de trazo lo vamos a colocar a cero de esta manera y bueno esto de aquí le voy a hacer lo siguiente le voy a cambiar la apariencia ahí está bien de esta manera ahora esto de aquí lo voy a ubicar por este lado aproximadamente ahí y vamos a hacer la siguiente apariencia bueno una vez que tengamos en este caso cinco rectángulos los vamos a situar en los cuatro últimos los vamos a duplicar y lo voy a ubicar hacia el lado derecho aproximadamente ahí ahora vamos a situarnos en los últimos tres y vamos a duplicar estos y vamos a duplicar estos y los vamos a mover hacia el lado derecho y ahora los últimos dos vamos a duplicar los y también los vamos a mover hacia el lado derecho y ahora tocaría el último y tendríamos esta bonita apariencia ¿no? bueno podemos seleccionar todos estos rectángulos y un control G y les vamos a denominar rectángulos o perdón en este caso vendrían ser rombos de esta manera y podemos aumentarle el tamaño si deseamos de esta manera ahí está bien que lo voy a dejar de esta manera ahora sí vamos a agrupar todo esto para reducir la cantidad de capas de esta manera y este grupo le vamos a denominar imágenes de esta manera ahora lo que vamos a hacer es generar una pequeña figura geométrica por decirlo así donde va a ubicarse el logo de la empresa para esto vamos a crear una nueva capa y vamos a seleccionar la herramienta ellipse vamos a hacer un círculo de esta manera aproximadamente vamos a escoger un color blanco en el área de trazo perdón no tiene que haber algo ¿no? tiene que estar al cero de esta un control T, un clic derecho a la opción que dice deformar y bueno lo vamos a deformar de la siguiente manera esto vamos a jalar un poco hacia este lado y esto también vamos a bajar un poco hacia este lado hacia abajo perdón ahí esto lo vamos a bajar hasta ahí y esto también hasta ahí bueno la idea es tener la siguiente apariencia y ahora esto lo voy a ubicar por este lado ahí aproximadamente estaría bien de esta manera y aquí vamos a colocar el texto en este caso el logo de la empresa ¿no? aquí vamos a escoger otro tipo de fuente en este caso voy a escoger mi tipo de fuente dosis y vamos a escribir la palabra logo empresa ahí está bien como ya sabemos esta bebida hidratante pertenece a la empresa AG entonces tengo en este caso el logo este de aquí lo voy a encolocar así que lo voy a ubicar o lo voy a ubicar dentro en este caso de esta imagen que he creado de esta manera bueno ahí está bien ahora vamos a escoger una frase la cual puede llevar esta bebida entonces vamos a crear una nueva capa y vamos a escribir lo siguiente vamos a irnos a la parte superior y donde vamos a encontrarnos en el sector de color vamos a escoger el siguiente código cff1f5 de esta manera y le vamos a dar en ok ahora voy a escoger en este caso el logo propio de esta bebida para esto me voy a colocar elemento ingustador y es esta de aquí y esto lo vamos a ubicar por este lado ahí está bien ahora esto lo vamos a ubicar por este lado para que tenga una mejor apariencia ahora sí abajo vamos a escribir la palabra bebida hidratante ahora para que tenga mayor realce en la parte del centro vamos a colocar en este caso un pequeño resplando para esto vamos a escoger la herramienta pincel vamos a crear una nueva capa y vamos a incrementar el tamaño aproximadamente ahí un clic derecho la dureza al 0% en este caso vamos a escoger un pincel de bordes suaves pero en el selector de color voy a escoger el siguiente código 2995cf de esta manera y voy a dar un clic aproximadamente por aquí a ver ahí está bien sin embargo aquí le vamos a bajar la opacidad a unos 64% de esta manera y ahora sí podemos ubicarlo donde nosotros mejor deseamos ¿no? bueno creo que ahí está bien ahora bien lo que voy a hacer es lo siguiente voy a agrupar todo esto ahí y le voy a denominar textos ahora lo que voy a hacer es situarme en este caso encima de la capa en este caso del resplandor que hemos generado y vamos a colocarle una pequeña base a en este caso a la bebida de esta manera a ver con el color negro perdón ahora sí y vamos a deformar esto tratando la tecla shift de esta manera y esto por aquí bueno ahí aproximadamente lo tendríamos de la siguiente manera bueno ahora lo que voy a hacer es mejorar todo esto con el filtro de camera raw para esto voy a apretar el teclas control alt shift más la tecla e esta capa se ha generado con todos los ajustes que hayamos realizado un clic derecho convertir en objeto inteligente esto lo hago para que nosotros podamos poder modificar los ajustes que estamos realizando en esta capa entonces me voy a filtro filtro de camera raw y aquí para no hacerme muchas bolas me voy a ir a los ajustes preestablecidos ahora bien voy a desplazar hacia abajo y me voy a ir donde hice color y vamos a escoger la opción que hice contraste elevado y le vamos a dar en ok y bueno amigos este sería nuestro resultado final espero que este diseño haya sido desagrado si fue así por favor regálame un me gusta y si todavía no estás suscrito a este canal que esperas suscríbete para que puedas ver más contenidos como mi nombre es Richard Pérez y me despido hasta un nuevo video hasta la próxima